Mi querido Héctor Ocampo, el primo a quien saludo como siempre con gran entusiasmo, querido amigo, buenos días. Muy buenos días mi querido Pedro, buen inicio de semana para ti y para todo el auditorio. El día de hoy les quiero platicar sobre, viene ya en cambio de temporada, ya se va a acabar el invierno y vamos a cambiar de temporada y luego puede haber muchas personas que tengan neumáticos ya un poco viejos o desgastados. Ha habido mucho frío en muchas zonas, eso también puede generar resequedad en los neumáticos. Entonces lo más recomendable, mi querido Pedro, es que empiecen a revisar si hay opción o no de cambiar neumáticos. Hay que revisar, por ejemplo, recuerden que lo que más recomendamos es que los neumáticos no tengan más de cinco años, se considera una fecha de decaducidad y al costado del neumático van a encontrar cuatro numeritos que representa la semana en la que fue fabricada y el año. Por ejemplo, un 2509 estaría diciendo, o un 2512 estaría diciendo que se hizo la semana 25 del año 2012, por poner un ejemplo. Y entonces a la hora de elegir neumáticos, mi querido Pedro, que es importantísimo porque como lo hemos mencionado acá muchas veces, suspensiones y neumáticos son los puntos de contacto que tenemos del desarrollo de ingeniería del coche con el piso. Unos buenos neumáticos, unos buenos frenos, unos buenos amortiguadores nos van a permitir sacar el provecho del vehículo para lo que fue diseñado. Y a veces la gente toma los neumáticos como un punto poco importante, como no algo esencial. Y la verdad es uno de los puntos más claves en la seguridad, en el consumo de combustible, en el desempeño del auto. Como detalle, mi querido Pedro, más o menos para que calculen todas las personas que tienen un coche, la superficie más o menos de la palma de la mano, ese es el contacto que tiene el vehículo con el pavimento. Y si es a través de neumáticos, así es que si está mal, pues imagínense lo que puede suceder. Ahora, a la hora de cambiar los neumáticos, les voy a decir cuáles son los cinco errores que luego solemos cometer que van a provocar que tengamos fallas en el desempeño de los mismos. Veamos, uno de los errores más comunes es seleccionar el tamaño incorrecto. Es decir, las medidas más comunes pueden ser 205, 195. ¿Qué representa esto? El primer número de los neumáticos, es decir, el 195, representa, por ejemplo, los milímetros en ancho del neumático. Luego viene el número 60, 55, 40, 30, que es el porcentaje de ese tamaño respecto a la medida original. Por ejemplo, un 205, 55, quiere decir que tenemos un 55% de la primera medida. Y luego viene el tamaño del ring, que puede ser 15, 16, 7, 18, 22, dependiendo un poco del tipo de vehículo. Es muy importante que siempre seleccionemos el tipo de neumático que estamos poniendo. No lo podemos cambiar como tal, porque eso va a afectar el desempeño. Luego, otro error, mi querido Pedro, es que a veces dices, bueno, mantengo el ancho o mantengo el alto y mantengo el ring, pero los quiero más anchos porque quiero más superficie de contacto. Tengo la sensación de que me voy a agarrar más en el camino. Y no necesariamente el aumentar el ancho de la llanta implica que tenga, sí, una superficie más ancha de contacto, pero es mayor peso para el vehículo, lo que puede provocar un desgaste prematuro en las piezas de la suspensión y además aumentar el consumo de combustible. Tampoco es recomendable que nos vayamos por unos neumáticos más angostos. Tenemos que siempre buscar el equilibrio y de acuerdo a la medida del fabricante. Ahora, otro error, muchas personas dicen, bueno, los voy a tener del mismo ancho, pero los quiero más altos. Quiero que el porcentaje de altura sea un poco mayor para que yo tenga una calidad de marcha un poco más cómoda. Lo que estarías afectando es el centro de gravedad del coche. El centro de gravedad del auto, mi querido Pedro, para ponerlo lo más claro posible, imagínate un barco, un barco muy lleno está más sumido en el agua y es más difícil que se vuelque a un barco que no trae peso, se queda un poquito más arriba. Pasa lo mismo con los coches. Un centro de gravedad más bajo, es decir, como más abajo en la superficie, por decirlo así, como en el agua, sería un auto más estable que un coche más alto. Por eso las camionetas y los sedanes tienen diferente comportamiento, porque tienen el centro de gravedad más alto. Hacer este cambio en los neumáticos podría suceder eso. Y también hay que checar, Pedro, cuando compremos o cambiamos los neumáticos, el exceso de carga. A veces todos los neumáticos tienen un código de índice de carga que puede ir desde los 460 kilos hasta las 13 toneladas, dependiendo del tipo de vehículo. Pero lo regular es que los coches, las camionetas, vayan hasta los 2,500, 3,000 kilos, más o menos 3 toneladas, y hay un numerito que va desde el número 80 hasta 160, 150, dependiendo. ¿Por qué? Porque nos va a decir, este coche o estos neumáticos tienen la suficiente estructura para soportar tanto peso a tal velocidad. Es súper importante. Y luego a veces decimos, bueno, lo voy a cambiar por unos neumáticos un poquito más viejos porque no quiero gastar tanto. Error. La fecha de caducidad es muy importante. Y con esto, mi querido Pedro, recordarles la importancia de ser conductores más seguros. Los neumáticos son clave. Viene cambio de temporada, insisto, pasó el frío. Puede haber neumáticos que estén un poco ya más húmedos o resquebrajados, más resecos. Chéquenlos, revísenlos, chequen la presión cada semana empezando para que puedan estar seguros de que tienen neumáticos en buenas condiciones. Y si no, bueno, aquí están las recomendaciones para que hagan la mejor compra, mi querido Pedro. Sí, fíjate qué interesante lo que dices. Hay gente que dice, bueno, quiero una mayor superficie de contacto, pero los vehículos están diseñados en su estructura para un tipo de llanta. Es decir, responden a un diseño. El hecho de uno tratar de modificarlo. Digo, entiendo que hay vehículos que se preparan para carreras, pero se preparan de una manera integral. Es decir, se les ponen llantas a vehículos convencionales, se les aumentan las salpicaderas, pero también se refuerza lo que a lo mejor quien nada más le cambia la llanta, pues no refuerza, que es la suspensión y todas las consecuencias que esto trae. Y sí, estos vehículos más altos, pues podría llegar un momento donde te metes una curva pensando que tu coche te va a responder o tu camioneta, como lo haría con sus llantas originales y resulta que se voltean, porque el centro de la verdad está más alto y es más frágil. Digamos, la verticalidad se pierde fácilmente. Efectivamente, Vicky. Pero luego a veces, solo para darles un dato, por ejemplo, cuando una marca prepara un coche, una versión normal a un deportivo, le llega a bajar dos o tres milímetros. Fíjense nada más la diferencia, dos o tres milímetros, y con eso cambia todo el comportamiento del coche. Entonces, si lo hacemos también con los neumáticos, también va a haber un cambio de comportamiento. Que se pueden cambiar, sí, pero hay que cuidar mucho las equivalencias y eso en cualquier centro de neumáticos te van a dar la explicación de cuántos porcentajes se pueden llegar a cambiar, pero estamos hablando de porcentajes mínimos, Vicky, Pedro, entre 1 y 2% de tamaño. Sí, y luego bajas los vehículos y con la interesante cantidad de baches que hay en las calles de nuestro país, que a lo mejor se queda atorado el chasis y la carrocería sigue solita. Como de caricatura, Pedro, tal cual, puede llegar a pasar esos topes. Aquí hay muchos monumentos al tope. Ya lo sé. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso, sin duda alguna. Como siempre, Héctor, gracias por tu presencia aquí en este espacio. Gracias y buenos días. Buenos días, me quiero recordarles a todos que lo pueden checar toda esta información para que tomen nota en centralfmonline.com. Todos los días hablamos de temas interesantes para que tomen siempre la mejor decisión de compra o estén bien informados de su próximo cambio de llantas. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor.